Bah, por tantos años Oballaga simboliza un espeluznante monstruo ruso. Una leyenda que se ha encargado de asustar a los niños. Es casi como otra versión del Coco o el Boogeyman. Puesto que estos tres junto con otros más representan casi lo mismo. Un monstruo que rapta y come personas que se portan mal. Algo que seguramente todos nos identificamos. ¿A quién no le han asustado con que el Coco vendrá por ti en la noche? Bueno, aquí va una pregunta rápida. ¿Cómo detienes al Coco, el Boogeyman o el Babayaga? Existe una versión del Babayaga que no he contado aún. Una versión un poco más escalofriante. Una la cual no solo asusta a los niños. Sino da pesadillas a los padres. Un hombre concentrado. Frío y calculador. La cosa aquí a diferencia de otras versiones. Es que él no solo raptaría a un niño. Mataría a un hombre o cortaría en cachitos a una cabra. No. Técnicamente, no tendríamos que llamarle Babayaga. Es a quien llamas. A matar al jodido Babayaga. Jonathan Wick es el protagonista de la trilogía de películas de acción John Wick. O como se le dice en español, Otro Día para Matar. Por unos 5 años de creación, este sujeto ha sido súper popular. Siendo un grandioso punto y aparte para el género en per se. Igual es famoso porque aparece como personaje en el juego de Fortnite. Pero de ese John Wick no hablaremos hoy. Sino de nuestro queridísimo sicario, defensor de los perros. La creación de John Wick se remonta entre 2011 y 2013. A manos del guionista Derek Oldstaff. Un proyecto que contestía en que qué pasaría cuando un sicario que ha encontrado la salvación se les arrebataba. Una idea que fue súper recibida a la productora Tunnel Road. La cual rápidamente fue comprada por esta productora. Y inmediatamente hicieron los preparativos para producir una película. Obviamente con Coldstat por delante. Tal vez fue por el director o el guionista. Pero Kenner Reeves fue el único actor que se les pasó por la cabeza. A pesar de que el guion decía que el protagonista debía tener 60 años. Para darle un aura de sicario experimentado. Respetado y temido. Reeves era más joven. Pero la preproducción tenía una corazonada. Porque este actor tiene una gran galería de películas. Por lo que lo hace tan bien experimentado. Y más importante aún. Atlético. Después de que Ken Reeves leyera el guion en su casa junto con el guionista. Este se entusiasmó tanto. Le gustó tanto la idea que se involucró directamente como mente creativa. Y comenzó a trabajar codo a codo con Derek Oldstaff para jugar con el personaje. El guionista fue quien nombró al protagonista John Wick. Pero fue Kenner Reeves quien se encargó de poner el mismo nombre como título de la película. Ya que por ese entonces la película se llamaba Scorn. Un nombre no tan bueno. Así que se hicieron los arreglos técnicos. El entrenamiento arduo. Y la contratación de sets y ubicaciones. Y el 7 de mayo de 2013. Kenner Reeves dio vida. A quien mandas. A matar al hombre de la bolsa. Cuando John Wick fue lanzado a los cines. Las críticas llovieron a su favor. Fue súper bien recibida. Tanto profesionalmente como el público en general. A su vez de que la recaudación fue excelente. Doblando cuatro veces en lo que a un principio fueron 20 millones. Y fue por eso que en 2015. Iniciaron los preparativos para la secuela John Wick 2. Y desde entonces. Les ha ido tan bien que no dudaron en hacer una tercera. Que se será en este año. Y es que uno de los aspectos que más en boca a boca estuvo. Fue la dirección. Estos tipos son dos stuntmen súper experimentados. Que por mucho tiempo trabajaron para los medios de acción. Y siempre con una misma labor. Intentar representar el peligro real. Pero según ellos. La dirección y tomas de sus proyectos de acción. Por ese entonces evitaban o no daban el enfoque y dureza de los momentos de acrobacias. Casi intentaban evitarlo. Es por eso que estos dos sujetos al subirse al tren de dirección. Vieron su enfoque total a esos aspectos. Y desde entonces. Otras películas hicieron justicia a esa idea. Darle poder al verbo acción. Como las películas Civil War, Deadpool 2 o Atomic Blonde. Películas en especial donde David Leitch estuvo presente. Y por obviedad. Siguieron los pasos que John Wick había dado. Cámara enano. Fotografía bonita. Y una danza con la muerte. Nacido entre 1968 y 1971. No se sabe mucho de John Wick. El pretexto que se le da en las películas. Es que su vida ha sido censurada. Ya que por todas las cosas personales para la mafia y el gobierno que ha hecho. Su vida debe ser escurridiza. Nadie debe de saber quién es. Y si lo hacen. Debe quedar muy en claro quién es. Además el guión de las películas funciona mejor así. No sabemos nada de él. Pero hace que se crea como una leyenda. Hay cómics del personaje que expanden el universo de asesinos. Pero nunca profundizan a detalle en la historia de John Wick. Solo revelan pequeños detalles que no podemos saber si son verdad. Como que nació en California. Y que viejos amigos de su niñez ahora son enemigos suyos. Así que irónicamente del único lugar donde podemos sacar más información. Son en las películas. Normalmente el diseño, los tics o características físicas de un personaje. Si está bien hecho. Puede hablarte de pequeñas cosas del pasado. Incluso su personalidad. En este caso los tatuajes al ser marcas con significado personal. Pueden decir mucho de él. De hecho en la escena de la primera película. Donde en primer plano te enseñan estas marcas. Te hacen recalcar que esto es importante. Y aunque no destaque el gran secreto de John Wick. Hay deducciones que podrían ser interesantes. Fortis Fortuna Diubat. Un lema que se le atribuye al cuerpo de marines de los Estados Unidos. Escrito en latín. No tiene nada que ver con algo cristiano. Sino pagano. Porque ese latín es uno muy antiguo. Nada que ver con el moderno. Fortis se refiere a fuerte. Pero en plural. Los fuertes. Que se refiere específicamente a la fuerza física. Fortuna. Es una diosa romana que personifica la suerte misma. Una fuerza espiritual que no es buena ni mala. Sino simplemente el dado del universo. Del destino. Nótese que este tatuaje en particular. Está en el centro de la espalda. Por lo que resulta importancia. Adiubat. Salvación. Si se juntan esas tres palabras. Puede formarse significados diferentes. Pero en este particular. Es el que mayor chance tiene. Porque si lo juntamos con el tatuaje de Brian Hans. Puede significar que él reza a la diosa pagana. Porque la travesía de Wig comienza con eso. La muerte de un perro. Un Beagle. Y termina con la obtención de otro. Un Pitbull. Un perro de guerra. Otros tatuajes para mencionar. Es el de la cruz y el del lobo. Pero su significado es de obviedad ante la historia. La cruz representa como tradición rusa. Que él es un tipo importante. O senior. Y el del lobo. Implica que es agresivo y hostil. Lo importante de esos tatuajes. Es de cómo llegaron a él. Es posible que los haya obtenido tras su liberación. O el momento que todos conocen. El día en que él. Creó una mafia entera. Después de pertenecer al cuerpo de marines. John otorgó sus habilidades al mundo criminal. Uniéndose al continental. La red criminal más grande del mundo. Después de volverse respetado y temido. En algún momento trabajó con el gance ruso. Vigo Tarasov. Quien lo valoraba por ser una fiera con la muerte. Quien un día vio cómo con un lápiz. Asesinó a tres personas. Un tiempo después. Wig se enamoró de una mujer llamada Helen. Quien cayó rendido de amor. Que pidió personalmente a Tarasov. Para salirse de la mafia. Él aceptó. Pero con la condición de que completara una hazaña imposible. Matar a todos los rivales de la mafia. En un solo día. ¿Sabes qué es lo imposible de esta historia? Que solo tres sabían de esto. Y dos de ellos. Ahora duermen con los peces. Wig logró la hazaña que Vigo le pidió. Con ayuda de otro jefe criminal. Santino de Antonio. El cual asistió con hombres y poder de fuego. A cambio de una ficha de sangre. John salió de la vida criminal. Y disfrutó de una tranquila vida con su esposa. Hasta que. Esto sucediera. Después de todo el embrollo que se ha metido al señor Wig. Ahora es una persona buscada por toda una mafia. Una red criminal. Una familia. Autoridades y todo el mundo. Su cabeza vale 14 millones de dólares. No puedo asegurar que John Wig tenga esperanza. Porque esto es un sueño imposible. Una travesía personal. Hacer lo correcto por una maldición. John Wig no podrá haber sido la mejor persona del mundo. Estaba maldito. Maldito esta vida. Pero esa noche. El mundo descansará. Porque un hombre despreciado y lleno de cicatrices. Aún luchó con su última pizca de coraje. Por una noble causa. Una causa noble. Porque esa es su búsqueda. Su travesía. La búsqueda de su estrella. No importa lo difícil que sea. No importa lo lejos que esté. Porque luchar por lo justo. Es la forma más noble de que un hombre pueda mostrar su pureza. Gracias.